Bienvenidos una vez más al canal de la libélula. Hoy os traigo un tema muy interesante y es una técnica que podéis poner en práctica, una técnica de sanación y reequilibrio energético. Y es una técnica muy sencilla. Se llama earthing o grounding y es un término que acuña la práctica de ponerse en conexión con la tierra. Esta técnica de earthing o grounding, también llamada la revolución de los pies descalzos, porque es sencillamente quitarse los zapatos, este aislante que nos está impidiendo mantener una conexión con la tierra. Nuestro cuerpo está diseñado para estar conectado a tierra. Y nuestro cuerpo necesita de ese intercambio, de ese flujo energético, porque la tierra es como una batería, pero nosotros también estamos cargados eléctricamente. Entonces necesitamos ese balance. Entonces la tierra es como un filtro natural, un sistema, vamos, un filtro esencial para mantener nuestro equilibrio energético, nuestro balance entre cargas positivas y negativas. Como vamos a ver en este dibujo que os he preparado aquí para que entendáis un poco mejor a qué me refiero, la tierra, que funciona como una batería, en su núcleo o hacia el interior, está cargada con cargas o iones positivos. Sin embargo, cerca de su superficie tenemos los polos negativos. ¿Qué pasa? En el ambiente también tenemos los polos positivos que los vamos atrapando. Somos como antenas que captamos esos iones, esas cargas positivas que están circulando en la atmósfera y las vamos reteniendo. ¿Por qué las retenemos? Porque tenemos unos zapatos, unos aislantes, que nos están impidiendo descargar la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Nos saturamos, nos saturamos de esas cargas. Y las cargas positivas son causantes de inflamación, de dolor y las cargas negativas son las que balancean. Entonces, si tenemos un exceso de estas cargas positivas, lo que vamos a tener es síntomas que nos están diciendo que nuestro sistema de purga, de filtración, de limpieza energética está fallando. Entonces, por eso digo que es tan simplemente como quitarse los zapatos y conectarse a tierra. ¿Vale? Porque cuando nuestro cuerpo está conectado, los electrones que hay en la superficie empiezan a circular por nuestro cuerpo, anulando o neutralizando, mejor dicho, las cargas positivas que estaban causando estos desórdenes. Entonces, por eso la tierra es tan importante en nuestro equilibrio, en nuestra salud, porque actúa de filtro natural y esencial para eso, para balancearnos, para descargarnos. Y es una pena que tengamos estas plataformas de plástico que nos están aislando de nuestra esencia. ¿Qué beneficios obtenemos de la conexión a tierra? Pues bueno, el primero de ellos es que mejora la calidad del sueño. Si por ejemplo estás teniendo problemas de insomnio o de conciliar el sueño, pues esta técnica a la larga puede reducir tu problema. Proporciona protección electromagnética. Para los que tengáis televisiones o ordenadores en la habitación donde dormís, esto crea mucha carga electromagnética, mucha contaminación que, bueno, pues nos perjudica ya sea a la hora del sueño o otros efectos, ¿no? Entonces, os aconsejo mucho que lo pongáis en práctica 15-20 minutos al día, pues empezar o 5-10, lo que queráis, ¿no? Segundo beneficio, reduce el dolor muscular. Y todo esto ya os digo que está probado con casos, con situaciones clínicas, ¿vale? O sea, hay estudios clínicos que demuestran estos beneficios. O sea, está avalado por la ciencia. Tercero, reduce pues la inflamación que está muy relacionada con el dolor, ¿no? ¿Qué más? Diluye la sangre, mejorando la circulación. Reduce el estrés y la ansiedad. Muy importante. Esta técnica para los que sufráis ansiedad es esencial, es indispensable. El herzing o grounding es esencial para estos casos porque lo que hacen es reducir esta conexión a tierra, reduce los niveles de cortisol, que es una hormona muy relacionada con el estrés y estos desórdenes, ¿no? Y bueno, pues simplemente con conectar a tierra, pues 15-20 minutos al día, esto lo que hace es que estos niveles bajen porque ya os digo que estas cargas negativas anulan las positivas o las neutralizan, entonces esta hormona estará menos presente. Mejora el estado de ánimo. Esta asimilación de electrones de la tierra, pues revitaliza el organismo. Entonces, otro beneficio sería la energía que podemos obtener de esta práctica, ¿no? Nos revitaliza. Nos conectamos a la batería de la madre tierra. Aumenta la variabilidad cardíaca, mejora la circulación sanguínea, también acelera procesos de recuperación, mejora la cicatrización de heridas. En definitiva, revitaliza el organismo, entonces os recomiendo que pongáis en práctica esta técnica de Earthy No Browning todos los días, aunque sea 5 minutos, lo que podáis, pero bueno, que estéis con esta constancia, ¿no? Que vais a encontrar mejoría. Habrá personas que igual no queréis, pues, descalzaros, sobre todo en invierno o en verano cuando hay igual insectos o animales que nos pueden causar daño en los pies, ¿no? Igual no nos apetece irnos descalzos. Entonces, no os preocupéis porque hay alternativas. No solo es descalzarse y ya está. Aunque a mí es lo que me gusta, es lo puro esencial que es nuestros pies, nuestra planta de los pies, estén en contacto con la tierra directa. Eso es lo esencial y lo ideal, ¿no? Pero hay otras técnicas de conectarse a tierra sin descalzarse y vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, tocar un árbol, una planta, una flor, cualquier organismo vivo que esté enraizado a la tierra, pues, simplemente tocándolo, hacemos contacto y circulan, ¿no? Las cargas. Entonces, es una manera. Otra manera, los que estéis en las ciudades, pues, tocando hormigón, el cemento, las aceras, aunque en este caso sería mejor que estuviesen húmedos para mejorar la conductividad, ¿vale? Cuando digo tocar, no es con los zapatos, o sea, con las manos, con cualquier parte de tu piel, ¿vale? Pero que esté en contacto con, ya sea con las plantas, con los árboles, la cera, ¿vale? Pero en contacto, no a través de zapatos y luego más. También, pues, el tocar las rocas. Y luego tenemos otras alternativas, que son los productos de conexión a tierra o erzing, que ya los venden. Y, bueno, se trata de, por ejemplo, han ideado sábanas, alfombrillas, todas con unos tejidos de conexión, ¿no?, que sean conductivos, enchufados a la toma de tierra de los enchufes de casa. Esto hay que comprobarlo porque no todos tienen toma de tierra o están funcionando bien. Pero, bueno, ya hay alternativas y ya os pondré por aquí alguna página por si queréis echarle un vistazo y la verdad que es muy interesante. Sobre todo para personas mayores o los que estéis en la ciudad que no podáis estar en contacto con la naturaleza tan directo o tan continuamente. Luego también han diseñado unas tiritas, o sea, unas tiras de conexión con la suela de los zapatos, o sea, que se meten en los calcetines y rompen esa barrera de los zapatos, ¿no?, del aislamiento. Y, bueno, y la que más me gusta a mí, una técnica muy buena, que son las zapatillas de cuero. Son los mocasines que utilizaban los indios, que fabricaban los indios. Están hechos de cuero y el cuero es un material que permite la conductividad, es piel. Entonces, es una alternativa buena si no queréis andar descansos por ahí. De hecho, he fabricado yo mis propias zapatillas. Ya os pondré información de cómo las hago y lo que hago con ellas, que es muy divertido. Por aquí os voy a dejar también un enlace a un documental o en la cajita de descripción, ¿vale?, el documental de Erzim, de cómo salió esto a la luz, ¿no?, este conocimiento. Si queréis buscar más información sobre la técnica de Erzim y Grounding, cómo se puso en marcha esta técnica. Bueno, me despido con un pequeño videomontaje que os he hecho de esta práctica, de cómo la hago yo, cómo disfruto por ahí como una enana. Y el truco es ese. Espero que después de esta charlita os hayan entrado ganas de coger, quitaros los zapatos e iros a caminar por ahí. Bueno, y de verdad que os lo recomiendo, que lo probéis, que saquéis a vuestro niño interior y os atreváis a disfrutar, a conectar con la Madre Tierra y a volver a las raíces. Así que, bueno, nada más que os vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!